Hola, hola, es un gusto estar de nuevo en sus hogares, espero que se estén cuidando mucho en casita. El día de hoy vamos a hablar acerca de mitos y algunas realidades sobre comprar alimentos. Cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la feria, ¿qué seleccionamos? Bueno, es parte también de saber invertir nuestro dinero y pues también adquirir alimentos que de verdad vayan a tener algún tipo de utilidad y que no estemos gastando dinero como en cosas que de verdad, de verdad no van a ser tan, tan, tan saludables o que no son tan adecuadas. Porque muchas veces lo que se vende más saludable o lo que se supone que tiene más beneficios en la salud tiene un costo mayor. Entonces, bueno, uno de los principales mitos o lo que las personas siempre llegan y le dicen a uno es, bueno, yo compro todo orgánico, porque orgánico siempre es más saludable. Evidentemente, todo lo orgánico trae menos pesticida. Entonces, es importante que de verdad sea orgánico, que no nos estén engañando. Y segundo, pues, hay alimentos orgánicos que sí valen más la pena. Por ejemplo, las lechugas, lo que son hojitas o los alimentos que, las fresas, por ejemplo, que nosotros comemos todo, incluso la cáscara. Los alimentos que vayamos a pelar y que se vaya a tirar ese tipo de parte del alimento, pues, no es tan necesario. Y es importante recordar que aunque el alimento sea orgánico, debemos de lavarlo bien antes de consumirlo. ¿Ok? Luego, la segunda recomendación o el segundo mito que traigo es, ¿solo alimentos integrales o nada? Bueno, pues, evidentemente, los alimentos o los granos integrales son más saludables porque aportan más fibra, más vitaminas, más minerales. Eso sí es importante. Sin embargo, el hecho de que nosotros comamos otro tipo de granos que no sean integrales no está mal. De hecho, que la recomendación habla de que consumamos al día o en nuestra alimentación el 50% granos enteros y el 50% que no sean enteros. Entonces, pues, podemos mezclarlos y combinarlos y hacer, pues, diferentes selecciones de acuerdo al que más nos guste. No todo lo integral es tan delicioso. Entonces, pues, de ahí va la recomendación. Bueno, el tercer mito del que voy a hablar, bueno, cuando vamos al supermercado, prohibido llevar helados y dulces y cosas, pues, golosinas. Entonces, es importante elegir opciones más saludables. Por ejemplo, nosotros como postre podemos elegir unas frutitas con algún topping lácteo, un yogur sin azúcar, por ejemplo. También cuando hacemos recetas o tenemos recetas, podemos modificarlas y hacerlas más saludables. Si vamos a hacer un flan, si vamos a hacer un pastel, pues, elegir mantequilla light, elegir quitar azúcar y poner algún edulcorante, algún tipo de leche semidescremada, no utilizar natilla y utilizar otro tipo de alimentos. Y así vamos a hacer que estas preparaciones, pues, sean un poquito más saludables. Importante evitar queques, flan, dulces, galletas, tres leches, este tipo de alimentos que tengan un alto aporte calórico. Y en caso de que lo vayamos a consumir, perdón, es disminuir la porción. De esa manera, pues, lo podemos consumir, pero en menor cantidad. Bajo en grasa significa saludable. Bueno, pues, sí, está bien que compremos alimentos que sean bajos en grasa, pero hay que hacer un estudio exhaustivo de la etiqueta. ¿Qué significa? Que no solamente hay que buscar bajos en grasas, sino bajo en sodio, bajo en grasas trans, bajo en azúcar, bajo en grasas saturadas, bajo en calorías. Entonces, precisamente por eso es que saber interpretar y leer la etiqueta va a ser muy importante. En caso de que si los adquiramos, hay que consumir una sola porción. Y la última mito que traigo es, manténgase lejos de los jugos. Los jugos procesados que vienen cargados de azúcar, sí, eso hay que sacarlos de nuestra vida. Entonces, elijamos jugos naturales, los que son 100% o los que no traen azúcar, los que ya se les ha eliminado su contenido de azúcar. Y en caso de que los vayamos a consumir, pues, ojalá que solo sea un jugo al día, no más de eso. Porque al fin y al cabo, estos procesados cargados de azúcar solo nos van a aportar azúcar y un bajo contenido de vitaminas y minerales. No así los naturales que, pues, obviamente por el contrario, pues, nos dan un mayor aporte. Recordemos que no todo lo que se dice es cierto. Lo importante es saber tomar decisiones inteligentes en la elección de los alimentos. Eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.